Escuchas la radio católica del Táchira, radio natividad, la voz de Dios. El mandato del Señor va acompañado de lo que Él espera en la gente, la generosidad de nuestro pueblo. Y por eso les dice a los discípulos, no lleven nada, no lo van a necesitar. Eso lo experimentamos los sacerdotes. No somos dueños de nada, pero el Señor nos provee de todo. Y eso le pasa al cristiano. Pero, ¿cuándo sucede esto? Cuando uno vive despegado de lo que Dios le da. Si yo soy un sacerdote que me aferro a lo que Dios me dio, pues no me va a seguir ayudando el Señor. Porque he puesto mi confianza en mi dinero, o en mis bienes, o en el carro. Pero cuando uno pone la confianza en el Señor, y uno considera que no es dueño de nada, sino que lo que tengo es para ayudar a tantísima gente y administrarlo en función de los otros, el Señor me sigue bendiciendo y me sigue dando. Por eso, cuando uno va a predicar, cuando uno va a anunciar el reino, cuando uno se va a dedicar a esto, uno debe vivir confiado en las manos del Señor, y nada le hará falta. Porque el Señor nos provee de todo. Pero, como les dije al inicio, el Señor confía en que su pueblo también va a responder con generosidad. Yo nunca podría quejarme de ninguno de los sitios donde he estado. He estado en los lugares más inhóspitos que pueda yo conocer, y nunca me ha faltado nada. Hasta los indios en Tinacoa, los bollos de mono, me los hacían llegar, porque para ellos era importante que el Padre comiera lo que ellos comen. Al pie de la sierra de Perijá, con los Huayú, nunca me faltó absolutamente nada, siendo yo el primer párroco, sin tener una casa parroquial, todo el Señor lo provee. Pude ponerle aires acondicionados a todas las iglesias, ocho iglesias, algunas las terminé de construir, otras las construí con la ayuda de Dios, el Señor provee en medio de la pobreza, nunca hizo falta nada. Recuerdo que la última iglesia que construí en Perijá es la del divino niño Jesús de Corito, y algunos curas me criticaron que cómo era posible que yo le fuera a echar piso de granito a una capilla en un barrio tan pobre. Pues el Señor produjo el dinero necesario para que en ese barrio tan pobre tuvieran lo mejor para Dios. Y así siempre será el Señor. Pero cuando confiamos en el Señor, cuando yo estaba recién ordenado, venía a visitar a mi familia, y yo me enteraba de algún compañero que era pendiente de la plata, él quería plata, hubiera estudiado para ingeniero, para otra cosa, para político, y se molestaba y se desanimaba porque no le llegaba la plata, no le llegaba la plata, terminó saliéndose, porque nadie se puede meter a cura por buscar plata, no, porque a nosotros no nos llega plata, a nosotros nos llega ese amor de Dios, hecho carne en la gente, cuando uno se entrega, cuando uno predica con autenticidad, cuando uno en verdad es testimonio, y tenemos a juro que ser testimonio. Luego, cómo quejarme yo de mi maracaibo. Una época brillante de generosidad que Dios me mostró, donde nunca me hizo falta para ser psicólogo nada, ahí estudié, fíjense, yo acepté irme a la sierra, y allá me llegó el gobernador del estado Zulia y me ofreció, padre, ¿usted qué quiere estudiar? Ese ya era un regalo de Dios, la pura pregunta. Yo le dije, gobernador, yo quiero estudiar psicología, pero es muy cara, la universidad donde quiero estudiar es la más bella de maracaibo, pero es muy cara. Me dijo, padre, presentes el lunes en mi despacho, que va a tener la orden para la beca de psicología. Yo no gasté un centavo, pero estaba predicándole a los indios, cuántos niñitos yupas y guayú quedaron bautizados por el padre Joel, pero el Señor me dio. O sea, si yo me hubiera sentado debajo de un árbol allá de Apamate a llorar porque, caramba, ¿qué hago yo aquí en medio de los indios? ¿Pudiendo estar yo en algún sitio bondadoso? No, donde nos coloca el Señor, ahí tenemos que sembrarnos y ahí tenemos que dar fruto. Eso es lo que nos dice hoy la palabra. Pero la respuesta del pueblo, por eso el Señor confía en su pueblo, porque el pueblo responde como Dios. Después vine al Palmar de la Copé y pudimos construir una gran casa cural y terminar algunos detalles de la iglesia que había construido mi antecesor. Y todo eso con ayuda del pueblo. Nunca pasé necesidad en el Palmar de la Copé. Y si vamos a Puente Real, esa iglesia la entregué yo el domingo pasado, bellísima, quedó hermosa. Y ahora me corresponde estar entre los universitarios y ayer me sobraron las tortas, pero era el Señor que las ponía. El mandato del Señor va acompañado de la respuesta generosa del pueblo. Pero cuando nos damos con autenticidad, cuando no ponemos nuestro corazón en los tesoros de este mundo, sino ponemos nuestro corazón en la belleza, en la bondad y en la verdad de Dios, ahí es donde tienen que anclarse, porque ese es nuestro tesoro, la belleza, la bondad y la verdad de Dios. Y tenemos que reflejarla. Pues, queridos hermanos, nunca le neguemos nada al hombre de Dios, a la mujer de Dios, al misionero, a la misionera. Nunca. Porque eso trae una recompensa muy grande. Yo admiro a tantísima gente que es generosa con los sacerdotes y nunca les ha faltado nada. Sus hijos graduados, profesionales, echados para adelante, no los visitan ni la enfermedad ni la muerte, porque ven en el sacerdote a Cristo, ven en el misionero a Cristo. Yo siempre que llego a una parroquia nueva, ya lo programaré más adelante, cuando baje la ola de la pandemia. Yo llegué al Guayabo, llevamos 100 misioneros de caridad y unión y de luz y danza. Me pasaron para la Villa de Perijá, llevé 100 misioneros. Y hubo donde acostarlos, y hubo donde darles de comer. La gente después lloraba en la despedida. Llegué a Puente Real y hubo 100 misioneros. Llegué al Palmar y hubo 100 misioneros. Y para todos había comida. Porque cuando uno piensa que todo viene de Dios, todo viene de Dios. Cuando uno piensa con el pesimismo, ¿para qué vamos a hacer una misión? La situación en la que está Venezuela, que no sé qué, que no sé qué más. No, así no piensa Dios. Por eso confiemos siempre y nunca le tengamos miedo a Dios. Porque Dios es generosidad. Y la generosidad de Dios se refleja en la generosidad de su pueblo. Nunca le neguemos nada a un sacerdote. Nunca le neguemos nada a un misionero. Estos 100 misioneros eran los primeros que llevamos al Guayabo y a la Villa eran de los pueblos del sur de Mérida. Y eran parejas casadas por la iglesia. Viejitos, casi todos campesinos. Y la gente los recibía con mucha generosidad. Hasta para los pasajes les dieron, me acuerdo. Tanto en Puente Real, como en el Palmar, como en el Guayabo y como en la Villa. La gente es generosa. Y a veces el más pobre es el más generoso. Pidámosle pues a Dios la gracia de que siempre apoyemos la obra de la iglesia. Que no seamos morbosos miserables. Que decimos, ¿para qué vamos a ayudar al cura? Si eso es para comprarse un carro nuevo. ¡No! El cura que tiene un carro nuevo es porque se lo merece, porque trabaja bastante y porque su familia lo ayudó. Porque las ofrendas de las misas, gracias a Dios que la parroquia donde yo estoy ahora, no se recoge ofrenda. Yo vivo ahora de mi sueldo como profesor en la católica y de mis trabajos en los colegios. Pero no se recoge ofrenda porque eso da vergüenza. Da vergüenza las ofrendas en nuestros templos. Y que venga un morboso miserable a decir, ¿para qué vamos a ayudar a los curas? ¿Para que compren un carro? ¡No! Cuando yo era monaguillo en la ermita se ordenó un padre de pregonero pero la familia tenía finca en Socopó y le regalaron un Fiat Tempra. Eso era una nave en los años 90. Un Fiat Tempra. Y el padrecito que además era un hombre blanco, gatire, para las mujeres era muy guapo. Cuando llegaban los hombres envidiosos. ¡Ay! Miren el tipo ese, el carrazo que se manda y está recién graduado. ¡Claro! El papá tenía platica y tiene derecho a darle a su hijo lo que le dé la real gana. El papá tenía platica y gracias, mire, el padre está usando el carrito para su trabajo pastoral. Cuando yo llegué a San Cristóbal en el 2014, 2011, yo llegué con un carrito nuevo porque en Maracaibo esa gente tan quería, uno sacaba el carro de agencia y los mismos de la agencia le buscaban a uno el crédito y uno quedaba pagando 200 dólares mensual. Yo metía mi carrito por todas esas quebradas de la Asa y de Vega de Asa para llegar a las aldeas del Bote y Mesa Chaucha y para eso es, pero lo compré con ayuda de mi familia y empezar a criticar porque el padre tiene tal carro, porque el padre tiene tal camioneta, porque el padre tiene tal caballo. Dígame, por ejemplo, que un padre haya heredado una finca de los papás y lo vamos a criticar por eso, pues si es el hijo de fulano tiene derecho. Los sacerdotes hoy necesitan el apoyo del pueblo, la ayuda. Si no puedo llevar una ofrenda, le llevo las papas que yo siembro. Si no puedo llevar nada para colaborar con la torre que están construyendo en la iglesia, le llevo una gallinita aunque sea para que la subaste en un domingo. Pero un cristiano tiene que tener conciencia de generosidad para con la obra de Dios en la tierra. Por eso, nunca nos neguemos a la obra de Dios. Nunca nos neguemos a la misión de Dios. ¿Por qué es que pasa algo? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente escucha Radio Natividad? Pero cuando en Radio Natividad piden una colaboración, todo el mundo se pone tapones en los oídos. Porque aquí puede colaborar gente de todos los campos. Esta emisora llega hasta la zona norte donde hay platica. En los 10 años, creo que tiene, 11 años que tiene Radio Natividad, yo todavía no he visto que por aquí llegue una novilla donada para que Radio Natividad la rife. No, nada. No llega, pero quizás ni un mantel. Pero sí queremos que se oiga claro Radio Natividad. Cuando falla un micrófono de una vez llamamos, ¡ay! Se está escuchando horrible la señal de Radio Natividad. Pero no mandamos una colaboración. Y esta es la obra de Dios. Estos son los misioneros de Dios ahorita, los que están tocando la puerta que usted está dejando entrar. Pero, ¿cuál es el plato de comida para estos misioneros? Ayudar a que Radio Natividad siempre esté en las mejores condiciones posibles. Siempre. Mandar gasolina, mandar cualquier colaboración. Pero yo vuelvo y repito, yo no he visto en los 10 años que tengo en San Cristóbal que mucha gente de la que escucha Radio Natividad mande ni siquiera una novilla. Y yo donde quiera llego, padre, yo lo escucho por Radio Natividad, padre, yo lo escucho por Radio Natividad, los ricos, padre, yo lo escucho por Radio Natividad, los pobres, yo lo escucho por Radio Natividad. Pero, ¿quién ayuda a Radio Natividad? Nadie. Ojalá que este mensaje pues los anime. Porque mire, la gente se está muriendo y no se está llevando nada. Qué bueno fuera que Doña Pepa Colmenares por allá de Ninguna Apartópolis dijera, le voy a donar mi casita a Radio Natividad para que tengan una renta mensual porque yo soy sola, no tengo hijo, no tengo familia y qué bonito sería eso porque Radio Natividad es la cara de Dios, es la voz de Dios. Eso sería genial que esta emisora pueda permanecer por los siglos pero con la ayuda de todos nosotros, con la ayuda de todos nosotros. Ese es el evangelio de hoy encarnado. Radio Natividad Radio Natividad Radio Natividad Radio Natividad